Hoy que te veo en sus brazos, me siento arrepentido No supe valorarte cuando vivías contigo Lo siento pero es tarde, sufrí mucho contigo No quiero ni acordarme, de ti no te necesito Dame una oportunidad, de volver contigo mi amor Lo que soy ya no necesito más, lo que pasó, lo que pasó, se acabó Vete, hazte una vuelta y desaparece, ya te aburre por fin de mi mente Te lo ruego que no me moleste, no quiero verte Pero dime como más muertos es para olvidarte Esto debiste pensarlo tú cuando te aleraste Sé que cometí muchos errores, te estoy pagando No en el mundo ya no siento nada, ya no te amo Dame una oportunidad, una oportunidad, de volver contigo mi amor Lo siento ya no necesito más, lo que pasó, lo que pasó, se acabó Déjame recuperarte Déjame volver a ti Yo no pienso perdonarte Ahora puedo ser feliz en ti No puede ser que no me ames No puede ser que no me ames Recuerda que me abandonaste Pues yo no voy a resignarme Resistirte más, de cuidarme Dame una oportunidad, de volver contigo mi amor Lo siento ya no necesito más, lo que pasó, se acabó Dame una oportunidad, de volver contigo mi amor Lo siento ya no necesito más, lo que pasó, se acabó La abuela Tempra Con el mismo mecano Y el pastel Haciendo música para el mundo La factoría Tempra Panamamusic.com.pa Llevando el género a otro nivel You walk and talk like you're some new sensation You move in circles, you don't need an invitation You spend your money, you can't get no satisfaction You play it right so you can get the right reaction It won't be long, my darling Pick up the phone, nobody's on it Where are your friends now, baby? How the one's supposed to be there? You You're falling down The world's not spinning out You You're falling down No, it's not all about you You You're falling down You know I'll be around When you're falling down You're falling down What's that a place when you look into the mirror? The truth is blurry, but the lies are getting clearer Your eyes are fixed Your smile is self-elastic You gave me roses, but they're all just made of plastic It won't be long, my darling Pick up the phone, nobody's on it Where are your friends now, baby? How the one's supposed to be there? You You When you're falling down The world's not spinning out You When you're falling down No, it's not all about you You When you're falling down You When you're falling down Falling down No, it's not all about the camera Everybody's looking at you No, it's not all about the camera If you're all about to trust you No, it's not all about the camera No, it's not all about the camera No, it's not all about the camera Who's gonna catch ya? You You When you're falling down The world's not spinning out You When you're falling down No, it's not all about you When you're falling down When you're falling down You know I'll be around When you're falling down Falling down Falling down Falling down Everybody's looking at you No, it's not all about the camera If you're all about the camera If you're all about the camera So How do you give a look? Your turn Additionally Why do you rein Where you find the camera We alerted t- And Gracias por ver el video.